Bueno, con respecto al tema de Álvaro Prieto, que se me quedó preguntarte el otro día, al final no pudimos y tal, hay gente, ya sabes, yo entiendo la rabia de la gente en TikTok, en redes sociales, entiendo que dé rabia y que se pongan en contra de la policía, de trabajadores de Renfe, porque da rabia que un chico de 18 años, pues bueno, pues nos haya dejado por una cosa que ha hecho, que ya está, que ha sucedido, ¿no? Entonces, creo que lo explicó bastante bien Nacho Abad de cómo es la conclusión de su fallecimiento, pero no obstante, siendo tú forense, me gustaría que lo recalcase de cómo, según la información que tenemos, falleció Álvaro Prieto, para que quede claro si todavía queda duda a personas que quieren llevar orejera, que yo entiendo la rabia, insisto, yo soy el primero que entiende la rabia de que un chico de 18 años y queramos culpar, y yo he sido muy crítico con la policía, con Renfe, yo creo que se podría haber hecho esto, se podría haber hecho el otro, que sí, que a tropas es muy fácil, pero bueno, en fin, ¿cómo falleció Álvaro Prieto, explicado como forense? Como tú has dicho, a tropas es muy fácil criticar todo el procedimiento. Para mí el procedimiento está muy bien hecho, el caso es que el caso se mediatizó, y fue a raíz de la cámara que hizo que toda la gente se enervara un poco. Yo el otro día levanté un cadáver que llevaba un señor 15 días, y nadie se ha quejado de que ese señor vive 15 años muerto sin que nadie lo haya encontrado. Entonces, quejarse de la policía o de que no se hizo, me parece que no tiene... Además, no habría cambiado el resultado, o sea, el pobre chico seguiría muerto. Entonces, aquí lo que ocurrió es, aparentemente, yo la verdad es que solo por lo que he visto en las noticias, él pierde el tren, le echan del otro tren, se pone a deambular, estaría muy cansado, yo reconozco que sería un momento en el que estaría muy cansado, y diría, bueno, voy a intentar dormirme en un sitio donde me dejen descansar, porque estoy cansadísimo de que me hayan echado encima de un tren, de la vergüenza de perder el tren, de no llegar a los planes que seguramente tuviese planes. Dije, voy a ver si me meto dentro de este tren, descanso y cuando me levante, Dios dirá. Tiró para arriba, se ve que cogió el cable, el cable llevaba corriente, la toma de tierra la hizo por el abdomen, porque como llevaba suelas de plástico, evitan que pase electricidad, entró la corriente por el brazo, salió por el abdomen la mancha eléctrica, la marca eléctrica que se llama, y cayó entre los dos vagones. Cayó de tal forma que cayó como se quedó, que es la forma que se vio. Y luego identificaron que había fallecido por la corriente eléctrica que había pasado por su cuerpo, que seguramente fue una parada cardíaca, la electricidad mata, por eso es plan que para el corazón. Igual que las chispas que te dan en urgencias cuando llegas en parada, pues esas chispas pueden reiniciarte el corazón o te lo pueden parar. En este caso le pararon el corazón. Nadie lo vio, nadie lo pudo reanimar, entonces falleció. Pasó un tiempo, hizo calor esos días, entonces los fenómenos cadavéricos empezaron a hacer su trabajo y por eso se ve esa mano negra, esas manchas en los calcetines, pero eso es el proceso natural de la muerte, no es nada, no es ni la marca eléctrica, ni es otras cosas extrañas, es la putrefacción del cadáver. Sin más, no había mucho más. Es muy interesante ver la marca eléctrica, porque siempre hay una marca de entrada y otra de salida, y las vieron, la de entrada en la mano y la de salida en la vacía. Y al llevar las zapatillas, no puede salir por ahí la electricidad porque lleva suelar de plástico. Entonces, bueno, eso a nivel médico legal y forense es interesante para nosotros. Pero ya está, se pudo determinar muy bien lo que ocurrió. Es una pena, es un drama, pero no está mal hecho. Bueno, incluso la caída del cabello es otro detalle, que también dicen que se le había caído todo el cabello de la descarga. Yo entiendo que con 3.500 voltios no se podría reanimar, aunque se hubiera encontrado en el momento, ¿no? A veces no. A veces tienes tal... Esto se llama tetania, lo que te pasa. A veces te quedas tan contracturado que es que te quedas rigidísimo en el momento de los hechos y no pueden reanimarte porque hasta el diafragma se ha quedado contracturado, que es el músculo de los pulmones, y por mucho que te intentes hacer el boca a boca, es que no se puede reanimar. Bueno, Renfe falló, pues fallaría. Es un fallo que no ha sido voluntario, o sea, el fallo de Renfe, que yo también me da mucha rabia que tenga que encontrarse un cadáver 4 días después, 3 días después. Yo no me acuerdo los días que... No sé, 5 o 3, no me acuerdo. Pero encontrarlo... O sea, me parece muy mal por Renfe, pero no se les puede responsabilizar. Y la policía no bastante, que están trabajando y están haciéndolo, al final se les encontró. Entonces, bueno, pues un drama. Un drama, pero ya no sé a quién es... No le echaría la culpa ni al revisor, porque el pobre revisor hasta dirá madre mía, ¿en qué momento le dije yo al chaval que no se subiera en el tren? Pero no es el trabajo del revisor. Ahí, por supuesto, siempre he dicho que el revisor hizo su trabajo correctamente y punto, ¿no? Claro, al final fue una decisión de él, ¿eh? Es una decisión de él y la investigación ha sido pública y se ha encontrado así el cadáver, pero ahí no nadie lo ha hecho mal. Puede ser opinable todo, pero mal, mal, como para echarle la culpa de algo... No, no. Es una desgracia y son esas cosas que pasan en la vida y provocan una muerte. No, 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 no. Totalmente, ¿no? Así es. Bueno, Boraja, pues bueno, ha disipado al menos mis dudas. No sé si la de los espectadores, pero que cuando puedan ver esto en diferido puedan, aparte de dejar su like, por supuesto, y darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Un repasito a tus redes sociales y ya nos vamos. Sí, sí, encantadísimo. Yo, quien quiera seguirme en el canal de YouTube, está un poco parado porque es que tengo mucha formación ahora, pero bueno, quien quiera seguirme en Dr. Borja Moreno, empezaremos a seguir vídeos en muy breve tiempo. De hecho, hablaremos de la electrocución, esto que le ha pasado a este chico. Y en Instagram, en Borja Moreno, pues nada, quien quiera seguir la vida en un forense atípico es más que bienvenido. Bueno, con doble barra baja, ¿no? Eso sí, sí, porque Borja Barra Baja Barra Baja Moreno. Exacto, vale. Y hablamos de lo de Masterchef. Estupendo, estupendo. Bueno, Borja, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Venga, cuídate. Chao. Chao, chau. Chao. Chao.